Música Andamos a posibilidad y vamos a odiar No saben que dicen, no saben lo que hablan Sacando otro tema, grabando otro palo Son todos buenos, no estoy acostumbrados Mi nivel está desorbitado Si me te enfadas, yo no me enfado Mi ritmo es la bala y ya te he matado Y ni hay parado Mi estilo suprema, su investe suprime Abriendo la boca, saliendo la crema Me miro a los ojos, no hay más que decir Yo estoy contento, si ella está feliz Salido de tranqui con todos los homies Rezando por ellos, siempre recientí Lo conseguiremos, solo tengo en mí Solo tengo en mí Soñando en tarimas, sonando en las redes Cayendo pa' arriba, pensando en usted Escribiendo los temas, muestro mis poderes Cada barra es mía, para ti son miles Eres sample detonando misiles El que la sigue, siempre la consigue Eh, y tú no la sigues Eh, y tú no la sigues Cuánto wannabe Me quieren tirar a mí Si dentro de esto Ya saben que soy el king Cuánto wannabe Me quieren tirar a mí Si dentro de esto Ya saben que soy el king Andamos por si yo activo modo diablo No saben qué dicen No saben lo que hablo Sacando otro tema Grabando otro palo Con todo bueno Estoy acostumbrado Mi nivel está Desolvizando Si no me enfado Yo no me enfado Mi ritmo es la bala Y ya te he matado Pao ¡Suscríbete al canal!